Nosotros jugamos un juego de color. Primero, debes ser quieto, silencio y respetar tu turno. Si no respetas las reglas, no tendrás ningún precio. Ok, Mathew, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es verde. Muy bien. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Tu respuesta fue en inglés, no price. Otra pregunta, ¿cuál es tu siguiente color favorito? Negro, como mi cat. Ah, negro, muy bien. Tienes otro sticker para ti. Muy bien. Ahora, muéjame algo negro. Otra cosa negro. Sí, tu cat. Ahora muéjame algo rojo. Muy mal para mí. Necesito decir rojo. Muéjame algo rojo. Muy bien. Ahora, muéjame algo amarillo. Muy bien. Tienes stickers. Gracias. Chao. Chao. Chao, gato.